Reanudamos la sesión y antes de seguir con el orden del día me gustaría pedir disculpas porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión. Ya sé que todo es interpretable, que todo es valorable, que todo es opinable, pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios. Y creo que no es lo que espera la ciudadanía de nosotros y de esta comisión, que tiene la obligación de dar respuestas y soluciones a las necesidades y a las urgencias que se viven en estos momentos, nada fáciles, por millones de personas de nuestro país. Por eso me gustaría que fuéramos capaces de reconsiderar, de repensar, de volver a entender para qué y para quién estamos aquí. Y no es ni para insultarnos ni para atacarnos, sino para demostrar que la política sirve para mejorar la vida de la gente, para demostrar que si hemos querido estar aquí es por algo. Y ese algo tienen los nombres y los apellidos de los que han sufrido, sufren y van a sufrir las consecuencias de una pandemia brutal. Compatriotas que sin la política, es decir, sin lo que decidamos nosotros, estarán absolutamente abandonados. Ese es el sentido de esta comisión y no otro. Así que hagamos honor a lo que nos ha traído hasta aquí. Y hasta aquí nos ha traído gente que piensa diferente, que siente distinto, pero que necesita que nos pongamos de acuerdo para que su vida no sea peor. Por eso le reitero mis disculpas. Me alegro ver que los que se han ido hayan vuelto y le ruego a todos que nos pongamos a trabajar, que es lo que necesita este país.